Es un día muy especial en el que se conmemora la figura paterna. Es por ello que los mensajes de amor de sus hijos a sus papis son la nota común este domingo en las redes sociales. Con motivo del Día del Padre, Kim Kardashian también quiso dedicarle un emotivo mensaje lleno de nostalgia a su fallecido progenitor. Sé que estoy publicando esto un poquito temprano pero estás tan presente esta noche en mi mente. Feliz Día del Padre al Mejor Padre del Mundo, te echo tanto de menos papi, ha escrito la mamá de tres en su perfil de Instagram. La imagen no es una cualquiera, muestra a una pequeña Kim abrazada a Robert Kardashian. Ambos miran a cámara con ojos risueños y llenos de amor, una instantánea que transmite la relación tan especial que existía entre ambos desde que la empresaria era pequeñita. Suscríbete a nuestro boletín Este ha sido el homenaje personal de la estrella de reality de 37 años a su progenitor. Recordemos que el prestigioso abogado falleció en el 2003 con apenas 59 años, un momento que dejó a Kim desolada al ocurrir de una forma tan inesperada. El que fuera abogado de O.J. Simpson sufrió un cáncer de esófago que se lo llevó rápidamente. En alguna ocasión Kim le ha recordado a través de vídeos caseros que ha publicado y que muestran la feliz familia que formaban. Robert estuvo casado con Kris Jenner durante casi 14 años y tuvieron sus cuatro hijos, Kim, Courtney, Chloe y Rob. Con este bonito mensaje la esposa de Kanye West deja claro que su recuerdo sigue más vivo que nunca.